Y nos quedamos en Chile porque avanzar hacia un nuevo estándar en el manejo del orden público en situaciones conflictivas es el gran desafío de la policía chilena de carabineros de Chile. Ello tras la firma de un convenio de colaboración con la policía alemana antidisturbios de Hamburgo. Y se trata de un plan de trabajo conjunto en el que funcionarios de carabineros son capacitados en asuntos como estrategias policiales de desescalada. Y se busca profesionalizar la respuesta de carabineros en manejos de situaciones graves como por ejemplo protestas sociales y evitar sobre todo que se repita lo ocurrido durante las protestas masivas del año 2019 donde agentes del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Este intercambio es impulsado por el gobierno de Chile y el Ministerio Federal del Interior de Alemania en el marco de la reforma de modernización de la policía chilena. Y queremos hablar de los avances y lo hacemos desde Santiago de Chile con el General Director de Carabineros el General Ricardo Yáñez Arrebeco que nos recibe en directo desde Santiago de Chile. General Yáñez, muchas gracias por aceptar la entrevista con Deutsche Welle. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación y gusto de poder compartir con ustedes este trabajo que estamos realizando junto a las policías federales de Alemania, particularmente con Hamburgo, Berlín y Fiburgo. Y a propósito de eso, General, le queremos preguntar el punto más importante en este intercambio con Alemania es la estrategia de desescalada en situación de alta conflictividad social. ¿Cómo pueden ser las protestas sociales? Decíamos, ¿cuáles son las novedades en este punto? Bueno, yo creo que hay un consenso internacional en materia de que las manifestaciones son un derecho a garantizar en cualquier país porque constituyen un derecho de todas las personas. Obviamente, el trabajo que hemos realizado a partir de la experiencia de la policía alemana es poder incorporar una serie de técnicas y tácticas con un intercambio que ha sido recíproco tanto de participar nosotros en actividades en conjunto con ellos, tanto en Alemania como en Chile, nos ha permitido incorporar algunas acciones que han ido en beneficio del trabajo de nuestras unidades de intervención en control de orden público. Es así como incorporamos los agentes de diálogo, que era una figura que no teníamos considerada nuestras operaciones y que son muy importantes en la fase preliminar a estos eventos para poder interactuar con aquellos actores relevantes en las manifestaciones. Los equipos de aseguramiento de evidencia, que es un trabajo que es fundamental para posteriormente hacer lo que es la persecución penal junto a los organismos encargados de aquello y hemos preparado y capacitado a personal nuestro que se dedica durante este tipo de manifestaciones cuando pasan de ser pacíficas a violentas, poder identificar aquellos actores que son los que cometen los delitos más gravosos y con evidencias de alto estándar a través del uso de la tecnología y de un trabajo en el territorio, podemos entregar antecedentes al Ministerio Público y los fiscales para poder llevar adelante la persecución penal. Pero también hemos hecho un trabajo comunicacional, que es una experiencia bastante positiva y que nos ha permitido poder avanzar en entregar permanentemente y oportunamente información a la comunidad respecto a lo que está ocurriendo, a lo que se está haciendo y cómo Carabineros está enfrentando este tipo de procedimiento para poder, de manera más segura, la gente que sea afectada por este tipo de manifestaciones. Entendemos. General, hablemos por favor del punto más sensible en el control del orden público. ¿Qué dicen los nuevos protocolos de intervención en materia de derechos humanos para evitar que ocurran los graves hechos que ocurrieron en Chile en el año 2019? Sí, bueno, nosotros hicimos parte y recogimos todas las recomendaciones que llegaron de diferentes informes de organismos internacionales, pero al mismo tiempo en un trabajo en conjunto con la policía de Friburgo, de Hamburgo y de Berlín, hemos compartido experiencias que nos han llevado a fortalecer nuestra dirección de derechos humanos, creando unidades de derechos humanos en todas las regiones de nuestro país. Nuestro país es un país centralizado, pero que está dividido en 16 regiones a lo largo de su extensión, y obviamente nos permite tener gente capacitada y preparada, que está permanentemente, no solo capacitando a nuestro personal, sino que al mismo tiempo controlando que se cumplan con aquellas medidas que dichos órganos han establecido para que se puedan respetar las garantías y los derechos de todas las personas. Solamente hay que exaltar que durante el año 2022 participaron más de 16.000 carabineros en proceso de capacitación y formamos más de 764 agentes de diálogo para el trabajo en esta materia de intervención, en manifestaciones donde los actores que cometen desórdenes o se transforman en violentistas requieren de la intervención por parte de los carabineros. Y en medio de un enorme desafío de seguridad interna que sabemos que tiene Chile, General Yañez, ¿cómo valora el proceso de modernización de carabineros de Chile, también mirando el nivel de confianza ciudadana que necesita también la institución? Yo creo que ha sido fundamental el trabajo que hemos hecho junto a la Policía de Alemania y quiero destacar acá que, además de todo lo mencionado anteriormente, nosotros hicimos una declaración de principios doctrinarios en materia de derechos humanos junto con un manual de derechos humanos para el apoyo docente en nuestro plantel de educación donde este es un contenido que es transversal en cada una de las áreas del saber, tanto en la formación inicial, perfeccionamiento, capacitación y especialización de nuestra gente, como también un decálogo, un decálogo de derechos humanos aplicado a la doctrina, la función, en el ejercicio de la función policial de nuestros carabineros. Ha sido fundamental, nuestro proceso de reforma y modernización es gradual, pero al mismo tiempo es sostenida y refleja un trabajo que ha sido mancomunado junto a los organismos del Estado, a la sociedad civil y también al mundo académico, pero por sobre todo el trabajo que hemos desarrollado con policías como la de Alemania, que han sido de tremenda ayuda y colaboración para sacar adelante este proceso de reforma. Yo valoro enormemente porque los carabineros son los agentes del cambio. Nosotros, particularmente, somos activos participantes en este proceso de modernización de reforma. El cambio parte de las aulas, parte de la formación inicial de nuestros carabineros y obviamente en cada una de las etapas de su proceso de desarrollo de carrera. Así que valoramos esto y obviamente lo hacemos en conjunto con la sociedad civil porque entendemos que debemos dar respuesta a las necesidades que ellos nos demandan. General Ricardo Oñáñez Rebeco, director general de Carabineros de Chile, muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y a todo el pueblo alemán por el apoyo que nos están dando, que ha sido de gran utilidad para el desarrollo y alcanzar los niveles de confianza que hoy día tenemos con la ciudadanía en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.